Bienvenidos a Cente Noticias al Instante. Vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. P. Dasalas, se reunió con la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 Michoacán, presidida por el profesor Héctor Astudillo García, a quien reconoció su actitud para mantener vivos en Michoacán los colores del CENTE, sus ideales y causas vigentes desde 1943. Durante el encuentro los exhortó a seguir brindando certeza laboral a los agremiados y a garantizar que cada quincena les va a llegar su salario y se les va a entregar sus estímulos y prestaciones. Añadió que se debe mantener esa visión sin perder de vista que hay una serie de retos y desafíos que los maestros deben afrontar ante la vertiginosa era del conocimiento y los avances de la ciencia y la tecnología, porque los profesores siempre serán necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El líder nacional del magisterio recordó que la expresión institucional es mayoritaria en todo el país y cuenta con el reconocimiento formal de la autoridad educativa y el gobierno federal, que en su momento recibió y resolvió el pliego nacional de demandas. Finalmente, reveló que a la fecha se ha logrado la pacificación de más de 130.000 docentes en todo el país y se están solucionando las incidencias que lesionan a los trabajadores, entre estas los retrasos de pagos y de prestaciones. En tanto, el profesor Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva e integrantes de la Sección 18 Michoacán, expusieron avances y retos en materia laboral, sindical y educativa. Teresa López-Lorían, Centenoticias.